Nos encontramos en la avenida Sarmiento 2233 de nuestra ciudad y vamos a informar para FM Bayo, Ola Barría Digital y Canal 10, el canal de aire de nuestra Ola Barría. Se ha producido en este lugar, reitero Sarmiento 2233, un lamentable nuevo hecho de sangre. Aquí funciona un ciber y también se arreglan computadoras. Pasadas las 21.30 horas, ingresó a este local una persona que, según pudimos recabar, era habitué del lugar. El propietario del ciber, el señor Javier Schlorke, estaba en la parte de atrás del comercio, le hizo señas a quien había ingresado que lo aguardara unos minutos, lo ve por la cámara y lo reconoce como una de las personas que venía siempre, así que va dispuesto a atenderlo. Cuando se produce ese acercamiento, quien había ingresado le exige al señor Schlorke que le entregue dinero rápidamente. Como el mismo le dice que no tiene nada para entregarle, que no tiene dinero, sin mediar más comentarios, el delincuente le dispara un balazo que se pudo apreciar luego, era calibre 22 y que dio en la parte frontal del damnificado, pero felizmente lo ha enrosado simplemente sin mayores consecuencias. El delincuente que ingresó al ciber estaba acompañado por otra persona que se queda en la vereda y por un tercero que oficiaría de campana y que se había situado en Sarmiento, esquina Cerrito. La policía interveniente de la comisaría primera, de la dirección departamental de investigaciones y también la policía distrital lograron demorar a uno de los cacos, que contarían entre 18 a 20 años y también ya están identificados sus dos cómplices. El señor Schlorke fue trasladado inmediatamente al hospital municipal, doctor Héctor Cura, donde se le están haciendo los cuidados necesarios y las curaciones pertinentes. Allí fue visitado por el secretario de gobierno, el doctor Héctor Vitale, por el secretario privado del intendente municipal, el señor Fabián Blanco, por el jefe de la comisaría primera y por el jefe de la distrital. Interviene en el caso de investigaciones número 4 a cargo del doctor Luis Arbío. Hola Barriga Digital, FM Bayo y Canal 10, el canal de aire, seguirán informando a toda la audiencia cuando se vayan produciendo más novedades sobre este caso en particular.